Esta ni siquiera me acuerdo Cuidarte el pelo, corazón A mi me llamó la asistente del mini Me dijo, ¿no? Tienen que apagar los motores Tienen que apagar los motores Tienen que apagar ¿Usted quiere? Queda ahí y yo me pongo aquí ¿Dóctor, dónde está? ¡Condillas y moro! Los miembros de la prensa que la tarde de hoy están acompañando en la continuación de los operativos que las armas armadas han montado en esta noticia de la provincia Duarte En la tarde de hoy ustedes pueden apreciar acompaña la señora diputada hermana del gobernador de nuestra provincia la licenciada Inedis la doctora Vargas que es la directora regional de salud y la doctora la doctora María de Sánchez quien es la nueva directora provincial de salud y el señor Rafael quien es el presidente del señor gobernador provincial para nosotros esta actividad reviste muchísima importancia en razón de que lo que queremos hacer de reconocimiento a la población de nuestro país y de manera particular a los municipios del municipio de San Francisco de La Coriz que si las autoridades las será necesitar atendiendo las necesidades las equivalencias los reclamos que están haciendo en cuanto a lo que tiene que ver con la salud es en ese sentido que el señor ministro el señor presidente el señor presidente constitucional de la república dispuso el envío de dos unidades móviles las cuales han traído dos mil pruebas para hacérselas a la población de esta provincia es importante resaltar que hasta el día de ayer en el tercer día de las pruebas nosotros hemos hecho la cantidad de 724 pruebas en diferentes sectores de este municipio Navecera igualmente que en el municipio de Pimentel realmente como decía bueno por la atención que estoy precisamente recibiendo la provincia esta es una situación muy especial que estamos atravesando no solamente esta provincia y atravesando todo una situación de patencia mundial y estamos confiados con los hermanos de Proceso de Jesucristo porque ellos están haciendo solamente la intervención del municipio no tiene una salida del hombre de Dios no va a continuar libre para compartir este virus pero así sabemos que Dios tiene todo poder y que Dios va a intervenir a favor de esta población y así lo hemos entendido el Señor nos ha enviado este lugar y estamos en su nombre trayendo el esfuerzo que tenemos que hacer desde la parte humana que nosotros tenemos que hacer y en ese sentido es importante señalar que hay tres aspectos fundamentales que se están desarrollando en este tiempo y es primero que todo la disponibilidad de hacer estas pruebas más rápidas en los sectores más vulnerables donde haya mayor número de casos hay una mayor vulnerabilidad en el aumento de casos de esta virosis porque nos permite esta prueba detectar precozmente los casos detectarlos rápidamente poder identificarlos poder tomar las medidas necesarias de aislamiento y de identificar también todos los contactos posibles que haya tenido esa persona atestada de manera que podamos intervenir rápidamente y podamos evitar el agravamiento de sus condiciones de salud y la diseminación de la enfermedad de otras personas también en las mismas comunidades por eso es fundamental identificar a través de estas pruebas rápidas la situación real de salud en cada comunidad y toda la intervención que se está haciendo en esta tarde NUEVA Y Su punta estará cercades con el desalo en la segunda DO shouted en la misma Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info